Así es, ya estamos de vuelta y lo que acaban de ver fue el avance de Mátalos Suavemente, una película de Andrew Dominick, si no me equivoco. Este director ya había trabajado previamente con el señor Brad Pitt en la película El Asesinato de Jesse James a manos del cobarde Robert Ford. Eso no la veí, fíjate, era un western. Es un western bastante interesante que también, fíjate que ahí casi no hablan, y aquí se hablan un montón. Entonces, en esta película de Mátalos Suavemente, pues obviamente es una cinta de mafiosos. La historia, me acuerdo que veníamos de camino a instalarnos aquí en el programa y decíamos, la sinopsis en sí es dos líneas. Dos líneas, ¿no? Dos, un líder de la mafia menor encarga a dos delincuentillos de lo más chafa a hacer un asalto en una parte de la época. Uno que se roban perritos. Un vago que pasía perritos y otro que acaba de salir de la cárcel. Entonces, le encarga que asalten a una partida de póker de otros mafiosos. Clandestina, ¿no? Clandestina, obviamente, que la maneja el personaje de Ray Liotta. Y después de eso, pues logran salirse con la suya, sin embargo, contratan a un detective de la mafia, ¿no? Que es el personaje de Jackie Coogan. Que es Brad Pitt, quien se va a encargar de investigar qué fue lo que sucedió realmente ahí para atrapar a los que... Ah, y ya. Y ya. Bueno, aquí lo interesante, digo, yo sé, bueno, nos hemos dado cuenta que la película ha tenido como que críticas encontradas en su mayoría, no diría malas, pero sino como decepcionantes sobre la película. Al presentar una cinta con un tema de mafiosos en el que se integran a actores icónicos de este cine como Ray Liotta, como James Gandolfini, que también hace un papel en el común... ¿Qué es un gáster deprimido? Es el Denzel Washington, ¿no? El alcohólico deprimido, ¿no? Es el cameo ahí de... Entonces, la cinta alude más que a las imágenes como a los diálogos, lo que narran los mismos personajes, con los mismos diálogos yo siento que se describen a sí mismos sin necesidad de poner más cosas. Entonces, la cinta yo creo que la intención principal tenía yo entendido sobre la cinta es como mostrar una crítica sobre la situación que está viviendo en Estados Unidos, haciendo como una crítica a este sistema capitalista en el que se está viviendo. De hecho, la película utiliza varias... en algunas escenas, partes de los discursos de Barack Obama... Y que eso lo hace... ese comentario lo hace más que nada a través de eso, porque seguramente no tiene como otros indicios de que la película quiere... Exactamente, yo creo que ahí radica uno de los... no diría yo errores, pero tal vez de las falsas expectativas que se creó la gente sobre la película, porque a fin de cuentas no deja de ser una cinta de mafiosos bien dirigida, bien actuada, pero sin mucho más allá de lo que estamos viendo o dicen. Ahora, yo lo voy a decir, a mí lo que me gustó de la historia fue precisamente eso, que los personajes se desarrollan a sí mismos con lo que dicen. El personaje este de James Gandolfini, un tipo que de entrada se da uno cuenta que no se puede confiar en él, pero no por los actos que hace, sino por lo que dice y como se expresa. Es un hombre que ya no sirve, porque está hundido en la depresión, y así sucesivamente, el desarrollo de la película. Creo que en el aspecto de lo que quiera abordar, como eso que mencioné, pues sí muestra a la mafia como un canibalismo entre ellos. Ya no hay honor como lo vi antes, ya se asaltan unos a otros en esas movidas tramposas entre ellos. Entonces, creo que hasta ahí es lo que yo rescataría de la película, la ciencia cierta más que otra cosa, ¿no? Pues sí, lo que tiene esta película, que también lo estábamos comentando hace rato, que yo decía que la siento como un hijo ahí mal formado entre Kai Richie y Tarantino, ¿no? De tiene como estos personajes bizarros que maneja mucho Richie, o que llegó a manejar, ahorita ya está haciendo otras cosas, ¿no? Y con esta, el rollo... Un rollo más Jackie Brown, ¿no? De lo que llegó a ser Tarantino, que a mí Jackie Brown pues me encanta, ¿no? Entonces, tiene ahí como una mezcla de ambas, pero a pesar de que tiene este discurso como político, o que intenta tenerlo... Intenta tenerlo, ajá. Yo siento que a mí no me distrajo, ni al final me afectó de la historia completa, ¿no? Porque, este... Se me borró el tape de lo que quería decir. Es televisión en vivo, al aire. Siento que la mayoría de las películas de este género, pues no tienen como estas otras lecturas, simplemente es lo que es criminales, que se van a estar matando y pues ya, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo... Quizá el detalle extra que Andrew Dominick, ¿no? Se llama el director, le agrega. O no sé si la novela original haya tenido estas referencias, obviamente no actuales, pero de su época. Porque creo que está basada en una novela de los setentas, creo, me parece, ¿no? Sí, que está... Bueno, pues también es una época... Coogan's Trade, algo así se llama. Ajá, entonces, este... Estaba muy acorde a lo que estaba viviendo ahorita. O sea, es una novela que se puede adaptar a las... A los tiempos, ¿no? A distintas épocas, dependiendo de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, a lo mejor, el discurso pretendido queda corto en ese aspecto. Y te digo, yo no estoy diciendo que sea una falla, pero probablemente ahí es donde radican las bajas... Las expectativas elevadas que provocó y la respuesta pobre que tiene por parte del público. Ahora, otra cosa, y lo comentaba una muchacha, ¿no? En el Facebook, que ya fue al cine y que mucha gente se estaba saliendo. Dice, no sé si ya estamos acostumbrados a ver películas de Michael Bay y Lane Weissman, que ya no estamos a modo para ver una película que te exige, más que nada, escuchar los diálogos y observar a los personajes como se están apoyando. Eso es como un detalle que también estaba platicando hace rato, donde ahorita que hablemos de la película The Last Stand con el señor Arnold Schwarzenegger, su regreso, ¿no? Siento que una película con los elementos buenos de esta, con los elementos buenos de la otra, podría ser una genial película de... Pues una película buena de gangsters, ¿no? De criminales, porque los dos tienen elementos que yo... O sea, una tiene ciertos elementos que yo rescato, la de Arnold creo que rescato más los aspectos de la acción, esta lo de la... No tenga sus caballos, señor Rijan, llegaremos al punto de la... Esta en cuanto al desarrollo, más bien hacia dónde te está llevando, pero... Y también no quiero repetir lo que ya dije en Flight, pero aún así, siento que también esta película no... No llega como a algo específico. Aunque la historia es tan pequeña, pues que sí, todo se resuelve, y al contrario... Es una película que dura poco, ¿no? Es como... Sí, una hora y media, ¿no? Apenas rebasa la hora y media. Sí, entonces se extiende, pero pues este... Sí, 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 cierra el círculo de lo que se plantea, pero al mismo tiempo siento que la ves, y bueno, sí, se ve bien la película, porque tiene un estilo visual interesante, y los momentos como de violencia también, donde hay cierto personaje donde lo agarran a golpes, ¿no? Y se ve más de... Cierto personaje que iba saliendo en otra película donde también agarran a golpes de muchas personas. Entonces, está curada porque esa secuencia está muy bien, o hay otra que se ve en el trailer de una explosión, de un gordo que se cae así. De hecho, se vio en el avance, ¿no? Sí, se ve en la... Está curada, pues dicen que no es realista, pero yo creo que sí tiene ciertos toques de realismo. Y a lo mejor la película también crea falsas esperanzas porque la secuencia del asalto inicial está como muy tensa y está curada, porque no sabes que si algo va a salir... Te la van vendiendo casi como los dos maleantes, son unos así este... Que cabe mencionar lo que esos dos sectores, bueno, no los ubico específicamente en alguna película ahorita, pero me gustó como... Sí, pero ahí los ponen como... Sobre todo el... Ay, no me acuerdo cómo se llama, el que no era el de los perritos, sino el otro. El ex convicto. Ajá. Él me gusta su personaje porque a pesar de que... de que todos son puros diálogos, siento que llega un punto donde logras como identificarte más con él. Bueno, no con él, sino... Es que es precisamente lo que digo, o sea... Su preocupación y su miedo es el que luego te pega ya cuando el otro personaje lo enfrenta, ¿no? Acaba de dar en el mi 8 de lo que resaltaría la película. O sea, aunque son muchos diálogos, esos diálogos te sirven para identificar cada uno de los personajes. Eso yo creo que es el mayor valor de la película. Ahí cabe resaltar a ellos dos, y este... Aunque James Gandolfini pues no sale tanto, o Roy Lota también es un papel secundario. Brad Pitt... Digo, aunque sé que tienen sus extractores, yo siempre he considerado que es un buen actor, pues me gustó también su personaje. Entonces son los... Es como una obra de cine negro moderno, ¿no? Que ya también escuché que la habían comparado con Drive, que yo ahí sí tengo en mis reservas. Siento que Drive está mucho más estilizada. Sí, sí. Yo también tengo... Siento que Drive es mucho más homenaje a los 80's y aparte tiene como un feeling... como más todavía más único, ¿no? Yo no creo que esta película... A pesar de que tiene un estilo visual interesante, creo que no tiene como algún aspecto que la haga sobresalir de... Como de otras películas, más que se siente como cine negro... Así es. ...neonoir, ¿no? Como le llaman. Todas mezclas de tanto, ¿no? Hoy en día, desde Brick, este... Este cine negro que luego es... Tiene como otras referencias, ¿no? Así es, señor Brihanes. De la escala del 1 al 10, ¿qué calificación le da usted a A? Mátalo suavemente. Esta la voy a... Le voy a dar un 5, porque estoy... 5 no es ni... Mejor es reprobatorio en las escuelas, pero aquí, para mí el 5 representa que... No me he decidido si me gustó o no me gustó, sino más bien me dejó así como... Fue una propuesta interesante. Falta... Me gustaría ver más trabajos de este director, yo diría. Quisiera ver una siguiente película de Andrew Dominic. Ve, por lo pronto... El asesinato de Jesse James y Chopper también. Y aparte también a Brad Pitt lo pueden criticar, para mí se me hace un buen actor, ¿no? Sí, a mí también. Entonces, pues yo ahora resulta que usted es el señor, el chamuco en persona, y ya soy el buena onda, porque yo le voy a dar 7.5 a la película, creo que... Pero espérense, la están esas... ¡Uuuh! No, tampoco, pero sí, sí, sí. Entonces, esa fue la crítica de Mátalo suavemente, de Andrew Dominic, y nos vamos a un corte, señor Brihanes.